El alcalde José Andrés Zorrilla Moreno señaló que Madero está volviendo a ser una ciudad segura tras la coordinación entre autoridades y las diversas corporaciones de seguridad. El Edil aseguró que durante las próximas vacaciones habrá un ambiente de tranquilidad para los turistas, por lo que se garantiza la seguridad a todo aquel que desea visitar la urbe petrolera. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, que estamos haciendo un gran esfuerzo, que nos estamos coordinando con el grupo de coordinación Zona Sur, de la que está al mando el vicealmirante Francisco Pérez Rico, de la Secretaría de Marina Armada de México, que estamos trabajando con las diferentes corporaciones, con la Policía Federal, por supuesto con la Secretaría de la Defensa Nacional, todas las corporaciones coordinadas por el grupo de coordinación Zona Sur, como ya lo mencionamos, y por supuesto tenemos un enlace muy importante con nuestro Secretario de Seguridad Pública en el Estado, al que el señor Gobernador le ha dado instrucciones también, de que podamos ofrecerle al turista una estadía familiar, una estadía pacífica, tranquila y en un extraordinario ambiente. Asimismo, apuntó que la postura en materia de seguridad será permanente, pues no se trata de contar con operativos, solamente en temporadas vacacionales. Dijo que en los últimos eventos realizados en el municipio, se han desarrollado con un saldo blanco, y la intención es que continúe así, para sumar más logros y fortalecer la paz para los maderenses. Nosotros lo que podemos decir, lo que podemos garantizar, es que hemos hecho la estrategia y la logística necesaria para que esos sean los resultados. Hemos estado trabajando de fondo y de forma para que en la coordinación de las diferentes corporaciones estatales y federales, en esa coordinación logística con nosotros, podamos ofrecer una estancia que sea una extraordinaria experiencia en nuestra región, una extraordinaria experiencia en Ciudad Madero, y que la gente pueda irse hablando bien de lo que somos como tamaulipecos y de lo que somos aquí en el sur de Tamaulipas. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.